¿Qué es lo que está pasando? La muerte de Zahid Dánbar, hoy estamos de alguna manera reivindicando y recordando los seis meses de su muerte, asesinado por un policía en la ciudad de Layún el 22 de diciembre del año pasado. Entonces, como este tipo de muertes quedan impunes todos los días en Layún, siempre hay desaparecidos, siempre hay presos, hay muchísimos perros políticos, hay siempre perseguidos a raíz de las manifestaciones pacíficas que hay en los territorios ocupados por Marruecos en el Sahara Occidental. Y simplemente estamos aquí para recordar un mártir de la causa saharaui que es Zahid Dánbar y recordar a todos los mártires saharauis también que han quedado de alguna manera en el olvido para muchos medios de comunicación. Y recordarle también al mundo que el Sahara Occidental es un tema que necesita una solución inmediata, ya sea por parte de la ONU, ya sea por parte de la comunidad internacional, que sigue siendo una colonia del Estado español, aunque el gobierno del Estado español no quiere reconocerlo. Pues los acuerdos tripartitos entre Marruecos, Mauritania y Madrid de 1975 son ilegales y por lo tanto nos vamos al hecho anterior que es la colonización. No hay que recordarlo, es un pueblo muy cercano sobre todo a ustedes que están aquí. Bueno, desgraciadamente sabemos muy bien que los intereses económicos están por encima de los derechos humanos y muy bien lo dijo Zapatero en su día y por lo tanto el tema del Sahara Occidental va a estar siempre en segundo plano y nos van a tratar de confundir en el tema del Sahara Occidental. Pero hay que ser muy claros, en 1975 se entregó el Sahara, entre comillas, no se ha entregado totalmente, no se ha descolonizado el tema del Sahara Occidental y puede haber muchas resoluciones pero de las cuales van a seguir siendo ilegales o no van a ser correctas. Comienza ahora mismo la campaña internacional por la muerte de Zahid Dambar y va a ser todo el día, vamos a hacer una transmisión en directo también en diferentes puntos, no solo del Estado español, sino directamente en la ciudad de Layún, en México, en Argentina, en Chile, en Francia, vamos a estar transmitiendo en directo también con diferentes compañeros defensores de derechos humanos o saharauis que se encuentran en otros lugares con la intención de dar a conocer esta situación, ya sea como Zahid Dambar, un símbolo de la resistencia saharaui, como puede ser cualquier otro compañero saharaui que ha muerto y que queda impune. Es mucho dolor para nuestro pueblo, lo más importante para todo el mundo, llevamos seis meses, seis meses de día, de noche, de ahora, algo para la familia y nosotros seguimos luchar, nunca bajamos la mano y sabe como el cuerpo está en el morgue todavía y nosotros queremos, quiero aterrarlo pero luego sabremos la verdad de la justicia que se pasa a nuestro hermano. Y es una cosa para, es que pasa lo mismo en Gdimisí, que se pasa en Muldrega, yo diría, ese pueblo está sufriendo 35 años, todo tapado sabe que se pasa en otro pueblo, eso lo dijo. Sí, Lanzarote llega a ser para la causa saharaui un punto, es una coyuntura para la resistencia, para la causa en sí. Sí, realmente Lanzarote se ha dado a conocer por albergar no solo a esos días de Aminetu Haidar, ese mes en huelga de hambre, sino muchos otros movimientos pro-saharauis y afortunadamente se dan aquí como en otros lugares no se pueden dar. Lanzarote realmente estamos muy agradecidos porque no solo por la causa saharaui se lleva a la voz de Lanzarote, sino que es viceversa también. Los saharauis llevan a Lanzarote en su corazón, eso lo sabemos muy bien. Gracias.